Con una sola variante, el Tigre de Achumaní recibe este lunes a Universitario de Sucre. Ramiro Vallivian reemplazará al lesionado Diego Bejarano. Tener la iniciativa a nosotros y poder marcar el primer tanto en los primeros minutos para que así se abra más el partido. El equipo que presentará Pablo Caballero estará conformado con Baca, Vallivian, Maldonado, Martelli, Pérez, Castro, Beizaga, Chumacero, Torres, Escobar y Ramallo. Tenemos un campeonato por delante, una Copa Libertadores y tenemos que tratar de llegar hasta el final en los dos campeonatos. La U parte mañana a La Paz tras haber limado asperezas con el presidente del club en torno a varios pendientes. Los requisitos que estábamos pidiendo nosotros, algunos detalles que teníamos, con todo nos complació. Así que bueno, la verdad que seguimos tranquilos, metidos como esperábamos que no iba a ir. El 4 estudiantil puede tener una sola modificación. Se trata de Marco Andia en reemplazo del lesionado Gato Zavala. La verdad que sí, trabajamos para eso. La verdad que todos los días no trabajamos para eso, para tener un lugar del equipo, si bien ahora el profesor será el que decida. La idea central es respetar al dueño de casa, pero seguir acumulando unidades en el interior. El tronque se hace fuerte local, pero bueno, nosotros venimos haciendo bien las cosas y bueno, pues motivados con toda la ilusión de ir y traer puntos. Gracias.